¿Al pollo o al Frost? Eh, voy a meter el al... Al pollo, que si no al Frost le cura. ¿No tienes algún talento que te ponga God Mode o algo así? ¿No tienes algún talento que te ponga God Mode o algo así? Joder, ojalá. No, esto para ayudarte a pegar. Ojalá al pollo, ¿no? Sí. A ver. Uy, te me escondo por aquí. Vale, te tiro esto. Mira, todo escova y no todo escova. Tienes el escudo. Mira, ya me han pillado. Vale, ahí está el mago. ¿Qué va? Mámo menos, mámo menos va. Vale, ahí está el pollo. Ven aquí, pollo. Y picho. Venga. Esto un pollo. Full todo. Vale, 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 vale. Uh, piso presión. Full pollo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vamos. Se va con nada, se va con nada, se va con nada. Dale, hijo de puta. Una polla, ven aquí. Me lo quito. Mi pet. Se me tiró mi pet. Venga. Vamos. Muere ahí, hijo de puta. Quieto, es tú no, es tú no he dicho. Ahí. Quieto. Buenísima. Oh. Oh, vale. Espérate que el Frost nos puede. Eleva al Frost. Eleva al Frost. Eleva al Frost. Eleva al Frost. Sí, le he cortado la bomba de Harcha. No, no, no. Alá. Eh. Joder. A eso le llamo John Burst, eh. Ya. Piso presión, piso presión. Dios. Loool. Me van a petar el ojete. Me van a petar el ojete. Eh, guárdate el antifisio... Para momentos muy chungos, en plan... Eh... Sí. Qué palmas. Te ha tormentado algo de esto. Sí, sí. Que... ¿Voy al DK o qué? Lo que quieras. Hombre, tínamelo vida. Me lo veo a gelante. Pues además no se cura tanto. Espera, tétalo. Joder, a que no se diga. Venga, que puta. Espérate mío. Ah, tiro todo ya, eh. Vale. Me tiro, me tiro yo para ir su presión, eh. No me tires nada ahora mismo. Vale. Venga, que estoy arriba. He ido con el DK. El DK está... Que... Ahí he raizado. Joder, salida. Hala. Vale, ya está. Pues... Hala. Mírame, soy un warrior este mío, Opel. No, 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 no. Tengo que ir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tengo que ir. No, no. Llegaos a todos puntos de la arena. Debería... Reconsiderar el hecho de que ha perdido. Creo yo. Toma, toma Toma, toma, liada Dos putos tanques, tío Madre Joder Bueno, me he puesto las raíces, tío Voy a que menos vida tenga, tío No me voy a complicar una mierda Joder, al Katskan, este Joder, por menos mal Le meto este, un mesur Venga Pero lo que yo flipo Porque mierda irán Es en presencia de sangre Es como eres un tanque Ya O sea, ponte en otra presencia, tío Vale O sea, voy a intentar beber todo, 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 todo el rato, ¿vale? Sí, sí, sí Es que no baja el hijo de la gran puta 18 segundos para tirarme todo, ¿eh? Ahora cuando se le quito el aplazamiento, me va a tirar Me lo llevo para acá, me lo llevo para acá O sea, da igual Si el otro tampoco va a curarle, ¿eh? Bueno, que yo sepa Todavía no le ha cubierto esa bonita No le va a curar de momento Mira como se sube la vida el hijo de puta A ver, me tiro todo, ¿eh? Venga, va Vale A ver, no te puedo ¿Ves tú? Venga Es ridículo lo que le quito ¡Venga, va! 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 Es que el cabrón no tiene ni arma, tío. Si es que son putos pegueros que están aquí por joder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tío, te juro que el pibe este se está curando más de lo que estás curando tú. Ya, ya, ya. Si lo estoy viendo. Gracias por ver el video. 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 ¡Toma ya! ¿Lo has petado? ¡Sí! ¡Qué canteo! Y se fue. ¡Qué hijo de puta que se ha curado tanto como tú, tío. ¡Qué desfase! ¡Qué desfase! ¡Qué desfase! ¿A curado más? ¡Sí, sí! ¡Hostia! Se me ha caído un libro. All right. Se te ha caído un libro. 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 ¡Toma ya, tío! Tío, tío. Vale. Ya estoy... Estoy trampa. Pues nada. Pues aquí me quedo. El pibe será guirio o no sé qué. El pibe será guirio o no sé qué porque no estoy canto. Quédate ahí, quédate ahí, eh. Sí, sí, sí. Tienes pay supresión. No, no, no. Tienes pay supresión. Vale. Tienes pay supresión, ¿no? Fear, 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 fear. Mira, ya estás, ya estás, ya estás. Para relajar. Me apoya. Te voy a dejar que me déjaste eso. Ahí. He puesto las raíces. ¿Las has visto? Voy full todo, eh. Voy full todo. Vale. Venga. Me quito en fear. Y estás full. A esto se le llama darle la vuelta a la tortilla. Y este se va con una mierda de vida. Y en apoyo te voy a dejar solo. Tiene mi perro. Mi gata y mi pet. Ya, y la mía, que la acaba de matar. Qué puto docente. Vamos ahí, señor. Pues... Lo siento porque ahora parece que no íbamos mal, pero... Por mucho que me joda. Lo bueno se breve, dos veces bueno. Hola, espero que te haya gustado el vídeo. Aquí te dejo la lista de reproducción y un vídeo aleatorio. Dale a like, añade a favoritos y suscríbete. Hasta luego.